Tu necesitas Un buen despojo Un año sin pensar Brillantes piedras Con la acuarela Un año sin hablar Y un más Con velas Ni cual te menta Yo sé Necesitar En un lugar Despañecer De la acuarela 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 Música Sin escaleras nadie te espera Lo sé de estar en un lugar Música Sin escaleras nadie te espera Música 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 Música